... Ana Olivera habló por más de una hora y resaltó las acciones de su gestión y las obras realizadas. En 2012, según confirmó, el 28% del presupuesto de la Intendencia fue destinado a infraestructura. Estamos rompiendo récord de inversión. No es tapa de ningún diario, pero es una realidad. Y la mayoría de los que están acá lo saben. Bueno, junto con estas cifras, es imprescindible decir que el 48% del presupuesto, lo digo despacito porque el otro día un periodista se asombró y me dijo ¿Pero cómo? ¿No es el 80%? No. El 48% del presupuesto está destinado a pago de salarios. Obreros, técnicos, profesionales, actores, músicos, docentes, administrativos. Y el 24% al mal llamado gasto de funcionamiento. Olivera aseguró que se ejecutaron hasta el momento 500 obras viales y se refirió al corredor Garzón. El primer corredor construido, que significó desde el punto de vista de la infraestructura, una de las obras más importantes en décadas, no ha cumplido aún, por motivos que he señalado públicamente en derreiteradas oportunidades, los objetivos de beneficio a los ciudadanos que nos propusimos. La Intendenta anunció la implementación de semáforos inteligentes mediante su coordinación para mejorar los problemas de tránsito.